Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Rommel Rapp, alistándose para fin de año. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo posi? ¿Nunquín posi? Espero que sí. Rommel Rapp, después de estar muy inactivo estas semanas, volvió a subir historias, y dio una mala noticia y la razón, del por qué ya no subía nada. Dice, ¿qué? Culpa de la calle, el dinero y el alcohol. Jaja, siempre fui y seguirá siendo mujeriego, y no solo por culpa del alcohol. Verán, lo que pasa es que me robaron. Por andar solo tomando, al parecer me robaron el celular, aunque hay muchos quienes piensan que solo lo hace por llamar la atención. No sabías ni nada, y me pasó algo denso también, pero después se los cuento. Y bueno, ahorita sí, volvimos activados, y yo voy a grabar. Aunque le hayan robado, no le impedirá seguir grabando más contenido, no podía faltar sacar su lado femenino, jaja. Bonita más, no primo más. Llegó el momento de grabar junto a sus amigos, y ya lo vemos alistándose para sacar la loca que lleva adentro. Sus amiguitos también le acompañan en sus locuras. Ocha, qué guapo, pues, hoy vi, pues, parece mágica. Empezando a ponerse el kilo de maquillaje, te hará ponerse bien loca, jaja. Hoy me van a hacer bien perris. Yo, yo si hubiese sido mujer fuera bien, po. Ya me vía, cobrando en OnlyFans. Ronald Rapp, siempre ha tenido esos pensamientos. Piensa que ser mujer es algo fácil, no pues así. ¡Viera de mi rabo! Le pongo hasta los ojos, ¿está bien? ¿Qué? Adentro. No, creo. Típico de él, hacer brómicas pesadas a sus amigas. ¿Cuántos rasos del huevo? O sea, el de este, el de este. ¡Ah! Minutos después, así es como va quedado su maquillaje, parece payaso. Amigo, me gusta tu collar, amigo. Vacilando a su amigo Rigo, al verlo todo guapo y listito para las viudas de fin de año. Les di una frase de año viejo, de viuda. De viuda. De vi, viejito. Papi, dile, pues. No, viejito, entonces dice. Ahora sí, Rommel, ya está listo para empezar su locura. Ja, ja, quedó terrísima. No, pero tengo que cambiar de voz para que me quieran. ¡No puedo! No me sal... Todos estaban esperando su gran transformación para la nueva Rommel de fin de año. Conviérteme de atrasada en atractiva. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Gracias! ¡Gracias!